Ahí están y así suenan los tabaleros. Adelante. Para estudiar mis padres orgullosos me dieron más. Y el gato por curioso hizo probar y se adictó al crack, adicto al crack, adicto al crack. Crack, 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 crack. Si lleno el pasaporte consigo más. Una china me dijo dónde comprar. Una china me dijo dónde comprar. Qué bien que me hizo el viaje, puedo volar. Me quedan dos neuronas para quemar. Y se adictó al crack, adicto al crack, adicto al crack. Crack, 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 crack. Me fumo el pasaporte, no vuelvo más. Es espectacular, los tabaleros aquí en vivo. ¿Cómo andan? Parte de los tabaleros. Ido querido. Muy bien, muy contento. ¿Cómo estás, Ido? Pero todo bien. Gracias por venir. Están preparándose para despedir el año el 23 de noviembre. ¿Cómo se preparan para eso? ¿Dónde, hora, dónde se consiguen las entradas? Bueno, cito en la localidad del barrio de Labasto, en el patio del Conex, más precisamente, a las 19 horas del día sábado 23 de noviembre. Muy bien. Lindo lugar. Lindo horario, además. Divino. Encima con el clima con el que estamos, a las 7 de la tarde ya estamos preparando los tragonchos para sentir ese fresco... Para ya eso de las 22 horas, poder volver a casa medio babé, o poder seguir con la noche, ¿no? Probablemente sea... Por eso es el mejor horario. Sí, seguir, siempre seguir. Siempre seguir. Si no, pregúntele ahí al gato. Bueno, ¿cómo nos ha tratado este año? Un aniazo, la verdad. Empezamos, creo que fue por marzo que estuvimos en Mendoza, en el Festival de la Cosecha. Para mí ese es un hito dentro del año muy lindo, muy importante, tocando con la Filarmónica de Mendoza y con otros artistas, colegas invitados. Y ganamos un Gardel en el medio, el Gardel al folclore... no, álbum de folclore alternativo. Claro. O porque no se animaron a poner el mejor folclore del mundo. Claro, sí, pero bueno, ya se van a modernizar. Así que nada, lleno de giras. Claro. Hablando de folclore alternativo, ustedes, bueno, ya llevan, ¿cuántos años? ¿15? Ponele, somos como Mirta, no decimos. No, está bien, pero el primer disco salió hace 15 años, eso es un dato fáctico. Hay un dato. Se puede ir a chequear ahí. Exactamente. ¿Cómo se llevan con el mote ese de folclore alternativo? Bueno, tantos años de tenerlo como bandera. Llevábamos la bandera primero del folclore, sea tradicional o no. Y bueno, nos cayó un día un líquido mutágeno como las tortugas ninjas. Y terminamos haciendo lo que hacemos ahora, que es un folclore mutante, que más o menos nos acomoda a todos, ¿no? Más, más que menos, te diré, Feli. Claro que sí. Claro que sí. Pero bueno, quiero, aprovechemos, repasemos un poco esos comienzos, porque mezclan el rock, el punk, el folclore. Predominantemente en la música es más folclore, en la actitud es más punk. ¿Cómo, pero cómo nace? ¿Había una intención clara o se fue encontrando? Y nacimos, primero, bueno, un día fuimos a ver a los chalchareros y eso fue un bombuchazo en la cara, una bombucha congelada, ¿no? ¿Dolió? Sí, dolió mucho porque le dedicamos la vida a eso por culpa de estos cuatro superhéroes, ¿no? Sobre todo de Juan Carlos Sarabia. Verlo fue muy impactante y ahí decidimos agarrar guitarras criollas y bombo y diferenciarnos del resto de los jóvenes, que por esos años en el barrio Almagro, cero folclore. Claro. Entonces ya nosotros que veníamos del punk, ya nos sentíamos más punk que los pankos porque escuchábamos música y a nadie le gustaba. Claro. Por lo menos no a la juventud, ¿no? Que nos decían que éramos unos meados, que estábamos escuchando cualquier cosa. Jóvenes meados. Jóvenes meados, éramos jóvenes meados, sí, sí, sí. El meo siempre estuvo. Sí. Y bueno, en cuestión, con el tiempo dejamos meter todas esas otras cosas que también nos gustaban, esas otras sustancias en nuestra licuadora, musicales, del cine, de todo aspecto. La cultura popular, ¿no? ¿Y qué metiste en esa licuadora, Félix? A ver, ¿qué ingrediente elige cada uno de esa licuadora? Las figuritas de basuritas. Uy, qué buenas. Las películas de Tarantino. Mirá. Y todos los discos de los Beatles y su versión en cassette también. Es importante el detalle de la versión en cassette. Discos y cassettes. Los chicles puaj. Uy, ¿te acordás de los chicles puajos? Y a eso también los chalchaleros, los fronterizos, Jaime Dávalos en la poesía, los Ramones. Pero por eso, ustedes dicen los chalchaleros que les... a ver, ese show los cambió la vida. Ustedes, cada uno, por separado, previo, ya venían del palo del folclore, vos tocabas el bombo, o todo eso fue apareciendo después. La realidad es que yo siempre toqué la guitarra y siempre seguía a los tabaleros. Fui uno de los primeros... De los seguidores. Seguidores acérrimos. ¿Te acordás la primera vez que los viste? Sí, claro. Yo tenía otra banda de folclore también. Compartimos un escenario donde los chicos ya... Los tequis se llamaban. Sí, sí. Tenían... Estaban faltos de ropa arriba del escenario haciendo folclore. Muy interesante su propuesta. Bien. A partir de ahí... Sí, sí. Y bueno, nos hemos hecho muy amigos. Y un día me tocaron el timbre y me dijeron, dejá esa banda que tenés y comprate un bombo. Y ahí estás. Eso hice. Acá estoy. Y acá estás. Hace muchos años. El otro... Tu otro conjunto, como diría mi padre, ¿también era de folclore alternativo? No, era más de folclore tradicional. Sí, sí, sí. O sea, vos creciste en el folclore tradicional. Tal cual. ¿Y en tu caso? Y en mi caso yo soy de esa partida de los jóvenes que fuimos a ver a los chalchaleros y dijimos, che, esos instrumentos los tenemos en casa. Porque en toda la casa siempre hay una guitarra. Sí. Y luego ya conocíamos a alguien que tenía un bombo y dijimos, vamos a juntarnos por lo menos. Pero las juntadas eran más que nada para... Para poner cosas en la licuadora. Sí, así exactamente. Pero también, por ejemplo, un dato menor, que nosotros tuvimos el nombre registrado antes de saber hacer la cejilla en la guitarra. La cejilla es eso de poner... Sí, sí, sí. Hacían el fa sin cejilla. No, hacíamos un re menor que es más o menos parecido. Hacíamos un fa. Claro. Buscaban alternativas. Era también, ¿no? Era la corda alternativa. Sí, arrancó. O sea, primero surge el nombre. Sí. Y después ver qué hacemos. Todo el resto, sí. ¿Qué hacemos con este nombre? Claro. ¿Y en tu caso? En mi caso, mi primer banda de folclore son los tabaleros. Si bien escuché toda la vida folclore, tango, pero mi primer agrupación folclórica son los tabaleros. Pero creciste escuchando folclore. Sí, sí, sí. Folclore y tango, sobre todo. A lo conocimos en la movida del pop, ya con el corpiño de Thalía, ¿no? Las canillas. Sí. Venía de cantar en bandas pop de Lander, así que imaginate. Sí, sí. Nos cruzamos con los tabaleros y, bueno, al igual que Félix... No quedó otra. No quedó otra. Y, bueno, surgió una gran amistad. ¿Estás secuestrado o no? No, no, estoy bien. Estoy conforme. Estoy conforme. Bien. ¿Contento? Me alegro. O me tranquiliza. Sí, sí, quédate tranquilo. Está medicado. Ah, ok. No, no sabes que son las 3 de la mañana. Claro. 3.43. El día no lo... Ahí le empieza a surgir efecto a la cosa. Es un tipo muy diurno. Claro. Bueno, dentro de poco ya va a ser tu época. Claro. O tu momento del día. Sí, ya se viene. Amanece más temprano ahora, ¿eh? Lo vamos a ver desde acá. Sí. Hermoso. ¿Hacen dos temas pegaditos? ¿Qué van a hacer? Bueno. Bueno, vamos a hacer escalera. Y después lo que vos quieras. ¿Qué te gustaría cantar? Penumbras después. Y después una de Sandro. Penumbras. Me parece muy bien. Adelante. Adelante. Si cerraran los ojos y vieran lo mismo que yo. Seguro necesitarías anteojos de sol. Y no los que usas para ver. Aunque te queden pintados. Si cerraran los ojos y vieran lo mismo que yo. Seguro necesitarías un ventilador. Y un trago multicolor. Seguro necesitarías un ventilador. Te vas a acordar del verano. Déjame entrar si no quieres pasar. Primero vos, déjame hablar. Puedo escupirte mariposa con lo que voy a decir. Déjame subir por tu escalera. Déjame entrar. Si cerraras los ojos y vieras lo mismo que yo. Seguro necesitarías un buen protector. De esos que huelen muy bien. Que te hacen viajar al pasado. Si cerraras los ojos y vieras lo mismo que yo. Seguro necesitarías sacarte el reloj. Y algo de ropa también. Te vas a acordar del verano. Déjame entrar si no quieres pasar. Primero vos, déjame hablar. Puedo escupirte mariposa con lo que voy a decir. Déjame subir por tu escalera. Puedo escupirte mariposa con lo que voy a decir. En realidad, si no quieres pasar. Primero vos, lo mismo da. Está lloviendo y no tengo a dónde ir. Déjame subir por tu escalera. Déjame morir en donde quieras. Déjame morir en donde quieras. Déjame entrar. Déjame entrar. Déjame hablar. Si cerraran los ojos y vieras lo mismo que yo. Una de Roberto Sánchez. La noche se perdió en tu pelo. La luna se aferró a tu pie. Y el mar se sintió celoso y quiso en tus ojos Estar él también. Tu boca sensual, peligrosa. Tus manos, la dulzura son. Tu aliento fatal, fuego lento. Que quema mis ansias y mi corazón. Ternuras que sin prisa apuras. Caricias, caricias que brinda el amor. Caprichos, muy despacio dicho. Te quiero y ya nada importa. Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pidas que no te ame así. Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pidas. Que no te ame así. Que no te ame así. Que no te ame así. Es espectacular, los cabaleros aquí en Redespiertos. En estos años, que no vamos a decir cuántos, pero mínimo 15, pasa con muchas bandas cuando empiezan a mezclar géneros, hablábamos recién de folklore alternativo, corren el riesgo, sobre todo en un principio, que los rechacen unos y otros. Exactamente. ¿Cómo le fue a ustedes y en qué momento sienten que empezaron a unir ambos mundos? Siempre fuimos muy discriminados y echados de muchos lugares. Quizás por el aspecto, quizás por la sonrisa socarrona. Quizás por burlarse de los otros. Puede ser. Puede ser. Puede ser también. Quizás por no terminar de ser interpretados en nuestra poesía. Claro. Porque nosotros empezamos a llevar gente con la música tradicional y cuando decidimos hacer música autor, se bajaron todos. Bien. Y empezamos de nuevo. O sea, pero arrancan ustedes primero haciendo cancionero popular. Cancionero popular. Sí, sí. Y alguno... Versionado. Versionado, no. Versionado sí. Y también algunas recopilaciones. Éramos muy de ir a buscar. Claro. Buscar también. Y después empieza la música de ustedes. Después empieza la música nuestra, que fue un volver a empezar porque nuestra gente se piantó. Pero después volvió. Bien. Eso es importante. Y después volvieron muchos más. Volvieron con muchos más. Muchos más importantes. Sí, eso es mucho más importante. Sí, pero bueno... Sobre todo para el Conex de ese 20. ...y vos viste como ese. Así es. Ahora, por suerte, en otra época... No sé si ya lo dijiste, José. A ver, no sé. Decirlo de vuelta. No sé si presté atención. Ah, no te preocupes. Por ahí yo me lo perdí también. Vio la camisa en el monitor y se encandilló. No, vi que se enredó con la campera. Vi que tuvo problemas. Sí. Bueno, cuestión que en su momento, en nuestra época, en nuestros inicios, era un momento en el que vos decías... Ah, a mí me gustan los Guns N' Roses. Claro. Entonces no te podía gustar sombras o comandos. Sí, sí, sí. Ráfaga. ¿No? O ráfaga. Y hoy en día, gracias a la democratización, como se dice, de las redes sociales y de las plataformas... Eso es socarrón. Por culpa de esas cosas, a nosotros no nos echan de lugar. Claro. Bueno, se retiran, por favor. No, otra vez no. Otra vez. Otra vez. Volvió a pasar. No, pero han laburado mucho con los decadentes o con bandas que también les ha costado mucho al principio. La mezcla de estilos, ¿no? Claro. Es cierto. Y bueno, y eso también que decís, que así todos hemos sido echados de lugares, pero a la vez, con el tiempo, acercarnos a nuestros referentes. A nuestros pósters. A nuestros pósters, exactamente. Claro. Eso. A los pósters. A esos recitales, digamos, esos discos comprados. No sé, Miranda, los decadentes, las pastillas. A Pan. A Pan. Claro. A Pan. Por favor. A lo grande, el mono. Así es. Este que está ahí. Un cariño muy grande. Volvió el mono. Sí. Sí, volvió un ratito. ¿Volvió? Sí, sí, sí. Y a Michael también, ¿no? Claro. Bueno, a todo Capanga, a todo el rock. Memo, Mafia, a todo Capanga. Sí. ¿Cuándo empiezan a hacer esas mezclas? ¿Cuándo se empiezan a cruzar con otros productores? Con otros, me imagino, bueno, muchas fechas, festivales y demás, pero a laburar. Hay algo que por ahí, hay como un árbol genealógico de nuestra música y de nuestras colaboraciones, en la que mínimamente tiene que ver Ricardo Iorio, ¿no? Hace muchos años, que fue quien nos presentó, también lo conocimos muy tangencialmente a través de nuestro amigo, a Álvaro Villagra, nuestro ingeniero de sonido. Sí, en Del Abasto, sí. Sí, exacto. Y ahí no lo sacan más. Claro. Quien a su vez, bueno, nos contactó con, por ejemplo, Juan Gigenábalos, que produjo nuestro tercer disco, es, Tuy. Luego, el otro disco, bueno, nada, pegamos onda con los decadentes, con quienes Álvaro trabajó toda la vida. Sí, sí. ¿Qué los produjo, la Mosca y Mariano? Sí, exactamente, Mosca y Mariano, y después, bueno, empezaron a desfilar amigos, que nos hicimos, la verdad, es una locura que esta gente, con estos nombres tan grandes y tan brillantes, sean personas, de verdad. Que hayan salido del póster. Claro, que hayan... Mágico. Eso es parte de la licuadora, también, una película de ciencia ficción, sale del póster y entra... Sí, sí, pero nos pasó, nos pasó literalmente. Sí. Usted fíjese que son de otros estilos no folclóricos. Claro. El folclore cuesta mucho más. Eso les iba a preguntar, porque soy predecible, si costó más entrar en el folclore que, por eso, porque ya los Deca, Capanga, este, bueno, otra banda de fin de los 80, principalmente los 2000, Versuit, este, que tenía esa mezcla de ritmos, más en su piel. Los puristas del folclore, costó más. Mirá, con decirte que ya tenemos un... Tenemos varios cosquín rock. Sí. Y no tenemos ningún cosquín. A otro día vi la grilla y vomité. Mirá, que habías comido algo. Por los que no estaban, por los que estaban, digo, por los que no estaban. Claro. No estábamos. Ah, claro, bueno. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí es que duele el vomitito. ¿Y eso es una espina que duele o ya no? No, no, ya, a partir de ahora ya no, el vomitito ese salió lleno de espina. Claro, ahora quedó. ¿Y si lo llaman? ¿Cómo? ¿Y si lo llaman? ¿Listaremos? No, claro. Ah, bueno, bueno, limpiamos el vómito. ¿Puede ser una ilusión? Claro. Pasó a ser un vomitito con espina. Claro, que se puede limpiar si lo llaman. Sí, siempre se puede limpiar, pero no depende de nosotros. No, 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 totalmente. Pero, ¿algún referente que sí que haya salido el póster? La Sole. Ahora, en la actualidad, Maggie Kulen. Ajá. Para nosotros es nuestra súper apuesta a que eso Mercedes o sea en cualquier momento. Claro. Es la gran intérprete, más allá de su generosidad y todo. Sí. Es grande, es grande, siendo tan chiquita. Muy bien, no sé si es socarrón esto que está... No, 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 la queremos mucho. Para nada, es con toda sinceridad. Sí, la admiramos mucho, sí. A las dos. Sí, no, y la Sole es la emperatriz. Claro. Discutida. Claro, claro. Sí, claro, fíjate. ¿Hacen otros dos temas? Sí, claro. Sí. ¿El amor? Porque sí. Me gusta eso. Bárbaro. Vamos a hacer un intento de jueca, jueca tabalera, llamada Porque sí. Ahí. Está de más decir que estoy de más, está de más decirte que te quiero. Pero lo digo igual, total que importa lo que piense, envidiarán la forma de mirar. Colores donde todo es blanco y negro Y solo por saber que guardaremos el secreto Y al amor jugaremos así Porque sí, mientras nos miran el silencio Palabras son palabras nada más Las cosas como vos son para siempre Siento una eternidad Cuando me pierdo en tus caderas El clima se transforma en realidad La lluvia se violenta con la vida Salgamos a pasear Total mañana es otro día Y al amor jugaremos así Porque sí, mientras nos miran en silencio Y este es el último disco, Azúcar y Alba Cada vez que duermo Sueño con vos Ventanilla rota en un avión Bailan en un huracán Los pensamientos Los pensamientos Hay un barrilete Para los dos Ganas de algo dulce Ganas de algo dulce Una canción Hay que escaparse de aquí Es el momento Es el momento Hablame con la mente No me dejes de besar La vida se diluye entre los Veo que no termine más Azúcar y algodón No quiero despertar De nuevo Bajemos por el tobogán caracol Atrevido, fluorescente, meteorito contra el sol No le temas Háblame con la mente, no me dejes de besar La vida se diluye entre los dedos, que no termine más Azúcar y algodón, no quiero despertar De nuevo El trago que me tomo cuando pienso que no estás Me lleva a lo profundo de tu pelo Dragones que se van, queremos no sacar No quiero despertar De nuevo Espectacular, los tabaleros aquí en vivo Que van a estar presentándose sábado 23 de noviembre en el Centro Cultural Conexia en el patio Entradas por... Arroba los tabaleros Ahí está toda la información Bien, esto fue un gran actitud de músico, no sé, fíjense ¿Qué invitados? No se puede decir No se puede Si yo te lo digo No se cumple No, y aparte se pierde eso, por el amor de Cristo Está bien, pero igual... Damos sorpresas fuertes Por eso, va a haber invitados Sí, claro Hacemos un enigmático Sí, siempre que se puede es enigmático Que esta vez tiene que ser más todavía enigmático Muy bien Este, varios invitados Algunos, porque tampoco van a decir Che, estoy invitado No, no, vamos a hablar de otro tema Nosotros, eh Pero... Viene... Félix Dale, boludo Te tira un número, un tres Ahí va, lo dijo Bueno, pero... Ahí Bien El acertijo Es un acertijo Sí, el que lo adivina Se lleva... Un beso de varijo Escriban en comentarios Muy bien Lo siguen ahí en Los Tabaleros Y después, ¿cómo sigue? ¿Cómo viene el verano? Bueno, ¿disco? ¿Cuándo sacaron hace poco este último? El año pasado El último disco fue el año pasado Estamos en lechura ahora de un disco Justamente con... Con invitados Que les pueden decir Sí, sí Pero que en el Conex probablemente estén Y además venimos en una mini gira mutante Sí Ahora mismo Ahora vamos a ir a Tandil el día 29 también Vamos a ir... A Cañuelas A Cañuelas Eso, con el DeLorean vamos a ir para el 24 a Cañuelas Bien, ¿no? O sea, primero van el 29 y después el 24 Sí, sí Perfecto Y luego, el 30, a Puan Esos desconocen los sargentes cancerígenos Que tienen que ver con el viaje en el tiempo Y sí Y abusan Abusan Pero bueno Pero bueno Y ahora vamos el 30 también a Pihué Pihué No Puan Uy, Pihué Es muy lindo Donde se hace el omelette más grande Exactamente Entonces ahí vamos Van para la fiesta No huevo que nunca Claro No huevo que nunca Ahí no caigan con un flan No, no, no Y verano ¿En qué momento descansan? No Por las noches Que cuando no venimos a este programa Ah, claro Les arruiné el descanso Y ojalá No dejes de invitarnos nunca No, pero no ¿Se puede repetir o esto es así que entra una vez y...? Se puede, se puede Si no son muy socarrones se puede repetir Bueno, no, pero fuimos esta vez No, 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 esta vez no Este, pero se puede repetir ¿Ya habían venido? No, de tanto que lo vi, estuve Sí Claro No, en serio te digo Sí Y destaco el programa con Quebradito Porque lo oí Ay ¿Y? Quebradito, sí Una gran banda Y aparte tienen al pollo acá laburando Sí Entonces nada puede salir mal Bueno No sea el chabullero No, como, por favor Por favor Este, algunas cosas no han salido como estaban planeadas Pero es parte de la vida Se puede pasar Se puede pasar Eh, pero, bueno Vuelvo un poco al punk y demás O sea, todo Quebradito Bueno, este, han venido varios aquí Eh, todo eso era gente que ustedes iban a ver Que lo han compartido Claro, claro Embajada Boliviana Embajada Bueno, más Julián He hecho realidad que hoy sean amigos de Asado y... Claro El Cabeza El Cabeza me regaló el manuscrito de Didi Ramón ¿En serio? Sí, sí, sí Lo tengo en mi casa ahí encuadrado Qué bueno Me dijo que no lo cuente y que se vaya Y está bien No lo contaste No, no lo conté Claro No lo conté Él me usa como un ventrílocuo Acá me la mano de ahí, Félix Che, eh, que bueno Bueno, es cierto Soñando locuras tiene mucho Bueno, este, hacen... Esta es una locura soñada No, sí O sea, tiene mucho de punk y folclore y rock Exactamente Yo cuando lo escuché dije Hay gente que piensa más menos como uno Claro Escuchando esas guitarras encubiertas atrás Sí Criollas o en la poesía casi folclórica que tiene Julián Y bueno, también el Cabeza Sí, sí, sí Mirá qué bueno Y colaboraciones así con el mundo punk Sí Superuba Superuba De otra vez me invitaron a cantar En este último disco tenemos una colaboración con Dos Minutos Con los dos, mi Qué bueno Y que fue así, viste que ellos dicen que son la banda más peligrosa Sí No mintieron Nos regalaron una gran obra Una gran anécdota Con participación y una súper anécdota que incluye cortantes No voy a contar más Muy bien, corta... ¿Hubo sangre? No Ok Inenarrable ¿No? No, no, creo que no No, no No, si hubo sangre era porque yo andaba con ese problemita Ah, claro Pero... Es verdad Sí, sí Pero era algo más natural No, pero desde acá un gran saludo a ellos Que son los número uno indiscutido de la movida Bueno, el Mosca a todos los dos, mi Que hace años que están girando y girando Este... Con distintos tonos de amarillo Depende... Depende la hora Este... Bueno, los tabaleros así los siguen Allí está toda la información para el 23 en el Conex Pero van a estar girando por distintos lugares ¿Y con qué se despiden? Nos vamos a despedir con El amor no existe Una canción que llevamos hace muchos años Darío Steinreiberg El amor es imposible Sí Es una bandera Una... ¿Cómo se dice? Un... Un lema Un... Un leimotiv Un estandarte Leimotiv Un, dos, tres, vamos El amor no existe Lo vi quitándose la ropa y eras vos Ya no creo en nada Solo en mi palabra Y en que cada día estás mejor Mejor salir corriendo No me siento solo La casualidad es una forma de vivir No te digo nada Si supieras lo que me fascina verte sonreír Mejor mirar el techo Mejor hacerme el muerto A ver qué pasa si te muerdo la nariz Mejor me quedo La incomodidad es nuestra forma de vivir A ver qué pasa Probemos de la mano que se escapa el sol A ver qué pasa Nademos como idiotas en el túnel del amor No me avergüenzo Eso No me siento solo La casualidad es una forma de vivir No te digo nada Si supieras lo que me fascina verte sonreír Mejor mirar el techo Mejor hacerme el muerto A ver qué pasa si te muerdo la nariz Mejor me quedo La incomodidad es nuestra forma de vivir A ver qué pasa Probemos de la mano que se escapa el sol A ver qué pasa A ver qué pasa Nademos como idiotas en el túnel del amor No me avergüenzo No me avergüenzo A ver qué pasa Pidamos el más caro y acabémoslo A ver qué pasa A ver qué pasa Espectacular Muchísimas gracias Tabaleros Y bueno El 2025 los espero por acá Sí Señor Y vamos a estar muy contentos como hoy Y recuerde señores No somos tres Somos ocho Son ocho para la ganancia y para las pérdidas No somos machos pero somos muchos Y si algo sabemos es perder Y con ese envión No sabés cuánto vamos a ganar Muy bien Los Tabaleros 23 de noviembre en el Conex Despiden el año aquí en Ciudad de Buenos Aires Pero luego van a estar girando por ahí Lo siguen en arrobalostabaleros Pequena tanda y ya volvemos ¡Suscríbete al canal!